Loles, cuando escuchas esta palabra, ¿qué os viene a la mente? Dejen vuestra respuesta en los comentarios para que yo las pueda leer A todos nos gustan las loles en los animes Vamos, son muy adorables, bonitas, simpáticas ¿Cómo no tenerlas en nuestros kokoros? Las loles son amor, no importa si son ilegales Hay que darles cariño, ya que son muy adorables A la ONU que le den Las vamos a derrotar a nuestras pequeñas y queridas loles Vamos a cuidar Antes de todo, quiero decir que esta top fue hecho por mi gusto No me vi todos los animes del mundo, obviamente Y muchas loles seguramente no las conozca En este caso, es mi opinión Y si alguien de vosotros cree que alguna loli merece estar en el top Dejen el nombre de esa loli en los comentarios Y ahora sí, empezamos con las 9 lolis más kawaii del anime En el número 9 tenemos a Máquina Irizu Este loli es del anime Grisaya no Kajitsu Máquina es una chica bajita Ella tiene el pelo de color marrón claro Tiene coletas atadas por cintas azules Ella siempre lleva las rodillas calcetines con dos colores diferentes Máquina es extremadamente tímida con cualquier persona que aún no he llegado a conocer Y por eso mismo le da un encanto a su favor También ama acosar a sus compañeros de clase Y en el anime cuando conoce al protagonista Se convierte algo cachonda Y si, si, o sea, no estoy mintiendo, es verdad En el número 8 tenemos a Silvia Silcut Silvia es del anime Masao Gakuen Esta loli tiene los ojos de color púrpura Ella tiene el pelo color castaño Y obviamente tiene un cuerpo pequeño Silvia es una chica muy alegre Obedece las órdenes del protagonista sin duda Ya que él es su capitán Ella también es muy educada con todo el mundo También un encanto de esta loli Es que ella termina sus oraciones con Desu Este anime es bastante echi Así que ya podéis imaginar lo que pasó en uno de los capítulos En el número 7 tenemos a Tsukiko Tsuzukakushi Esta loli pertenece al anime hentai Oji Tuwarabanai Neko Y no, no es un anime hentai Malditos pervertidos Tsukiko tiene una pequeña nariz Hombres delgados Una barbilla delicada Y labios de color pétalo Ella sobre todo es vista con un pequeño robot rosado Sobre sus mejillas Su pelo es marrón claro Tsukiko es una loli bastante tímida Pero vamos, esto no dura mucho Ya que pasa algo en el anime Y yo vio, no lo voy a espiolear Si queréis saber que pasa Recomiendo que lo miren Aparte también muerde De vez en cuando al protagonista Esas escenas te pueden sacar Unas buenas risas En el número 6 tenemos a Shiro Shiro es del anime no game no life Y seguramente una de las más conocidas de este top Y la verdad es que esta loli es impresionante Ella es una super dotada y experta en cálculos Y es una maestra del ajedrez Puede hablar 18 idiomas Y aprendió un nuevo lenguaje en el mundo de fantasía En tan solo 15 minutos Aprendan esta loli chicos, aprendan Ella también es excelente con juegos Y junto a su hermano está mejor en más de 280 juegos Así que si os creéis gamers Pues debo decirles que no llegáis ni a los talones de esta loli Shiro tiene el cabello blanco y azul Además se nota la presencia de colores morados en su vestimenta Tiene los ojos dorados Vamos, una loli que es única En el número 5 tenemos a Yoshino Pertenece al anime Date Alive Yoshino es una niña tímida y amable Mucho más pasiva que otros personajes del anime Ella posee dos personalidades Una de ellas es Yoshino Mientras que la otra es Yoshinon Que es la marioneta ubicada en la mano izquierda de Yoshino Que habla a través de la ventriloquía Y fue creado por la misma Yoshino Para ayudarle a soportar las dificultades De ser perseguida y atacada Por la gente que la quiere capturar Esta loli tiene un vestido astral Parece ser un impermeable verde con orejas de conejo Y siempre cuando sale a la calle Le gusta usar un sombrero Una loli bastante tranquila y mona En el número 4 tenemos a Izumi Sagiri Pertenece al anime que ahora mismo está en emisión Llamado Eromanga Sensei Y si alguien está viendo este vídeo en un futuro Le mando un saludito Sagiri es una niña de piel blanca Tiene el pelo largo color plata Con dos pequeñas cintas de color rosa A los lados de su cabeza Dos pequeñas cintas de color rosa Al final de su pelo Y una cinta rosada grande En el extremo del pelo de la parte superior Al parecer a Sagiri le gusta bastante las cintas rosas Y tiene unos grandes ojos azules Ella tiene una expresión de rostro calmada Pero con su hermano es bastante expresiva Muchas veces la grita Y también se sonroja Y la verdad es que es la mejor loli De la temporada de primavera del 2017 Sagiri no es la hermana biológica de su hermano Más no voy a decir Ya que eso no sería spoiler Así que si queréis saber más Recomiendo ver el anime En el número 3 tenemos a Kana Kamui Esta pequeña loli Pertenece al anime Kobayashi-san Chino Maide Dragon Kana es una joven dragona Que fue exiliada de su mundo Por consecuencias a sus travesuras Vaya, vaya, loli Vaya, vaya Ella tiene el pelo blanco y la banda Los ojos son azules Su estilo de ropa ha sido descrito como la lolita gótica Su atuendo habitual consiste en un capelet blanco con un cuello peludo Una blusa rosa Una falda blanca con volantes y zapatos de muñeca rosa Se hace el pelo en trenzas Y arriba de su cabeza tiene una cinta de color azul oscuro Kana tiene la voz suave y tranquila Y demuestra la mayoría de sus emociones a través de expresiones diminutas Esta loli la verdad es bastante bajita Y pues obviamente kawaii Por eso se lleva este puesto En el número 2 tenemos a Koneko Tojo Esta loli pertenece al anime High School DxD Y la verdad es que ella no podía faltar Y seguramente es la más conocida de este top Esta loli pelea genial y casi siempre es seria y algo callada Y generalmente cuando quiere decir algo es para insultar al prota Pero vamos, no siempre será así Y hay que cambiar mucho al paso del tiempo Pero no os preocupéis porque seguirá siendo una loli Koneko tiene el pelo blanco y los ojos color avellana Su naturaleza es prevertida Que ya es algo interesante para ver en el anime si aún no lo viste Ella muestra su mayor preocupación por sus compañeros cuando están en problemas Y la verdad es que Koneko tiene un problema con la gente que le llama enana La verdad es que esta loli es mi favorita Y en el puesto número 1 tenemos a Rin Kokonoe Pertenece al anime Kodomo no Jikan Esta loli es una locura en el anime Una tremenda pervertida Ella es hiperactiva Su personalidad es extraña y a la vez que atractiva Sus aventuras son de lo más extrovertidas y divertidas Su afán por hacer que su profesor de la escuela le quiera Y lo que hace para lograrlo es bastante alocada y pervertido como dije Y con ver todo eso desde el primer capítulo te vas a enganchar a ella Tiene el pelo de color castaño claro Dos coletas y ojos marrones Rin se lleva el puesto 1 no solo por su lindura Sino por cómo se comporta en el anime Ser bastante kawaii aparte de ser una de las protagonistas Su hiperactividad y las ganas que me hizo reír Hizo que se lleve el puesto número 1 Y la verdad aún muchos secretos No conté sobre esta loli Ya que sería mejor que vierais el anime Porque la verdad este anime merece ser visto Y este fue el top de hoy Recuerden que podéis dejarme en los comentarios Que tops queréis que haga más para el futuro Espero que os haya gustado el top de lolis de hoy Os mando un gran abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!